Tomás Puerto, Fernando Navia, Natalia Prado, integrantes de este equipo que se ha conformado para la presentación el próximo viernes en el Teatro Bartolomé Mayor de este espectáculo Legueros, la historia con alma y pasión y en el título dos de los componentes, el ballet alma y pasión y Legueros y Tomás, bueno allí en la organización, coordinación, definitiva, bueno, el número 5 se me ocurre de este equipo ¿Cómo estás Tomás, Fernando? Natalia, buenos días, gracias por acompañarnos en este rato Buenos días, la verdad un gusto de estar por acá y un gusto de recibir el apoyo de ustedes con relación a este nuevo esfuerzo cultural que bueno, como otros años anteriores hemos tenido propuestas, bueno, no queríamos dejar pasar el 2018 sin que Legueros tuviera su recital único en el año como lo hace en el Teatro Maxio y este año con una variante, porque si bien en otras oportunidades acompañaba un grupo o algún solista extranjero bueno, este año es todo Madeín San José De la República de San José De la República de San José Es importante que la gente conozca cuáles son los objetivos que tiene el mismo, porque si bien es cierto uno piensa en una recaudación, esa recaudación no va para el artista, esa recaudación es un fondo común que bueno, irá dando los pasos para lograr esa locomoción que nos permita llegar a Chile, a la zona de Las Condes para hacer un encuentro cultural en ese país, como se hizo anteriormente con Paraguay Paraguay bueno, es que algunos son alumnos, otros son docentes, egresados de la Casa de la Cultura y bueno, así se conforma entonces esta propuesta, esta nueva propuesta que tiene como guión, bueno, que va marcando los puntos históricos estratégicos de nuestro país desde el nacimiento de los procesos independentistas, bueno, hasta el Montevideo colonial y bueno, pensábamos de que la danza puede ser otro de los elementos que puede comunicar, no solo la palabra o el relato de un historiador sino que el cuerpo, la coreografía, el movimiento, los desplazamientos puedan generar justamente la transmisión de ese hecho histórico por ejemplo, la revolución de blancos y colorados a través del Tintín lo que fue el Montevideo colonial con las danzas de salón de la época recrear lo que fue el barrio de Montevideo en la zona portuaria con sus calles empedradas y bueno, y allí escuchar los primeros golpes del tambor junto con, posteriormente con el tango bueno, todas esas cosas son las que presenta, digamos, este hilo conductor para que, bueno, el espectador disfrute de una noche que puede ser muy, pero muy interesante sin duda, se me vienen, digamos, 20.000 imágenes en la medida que vos vas comentando esto ¿cuánto hace que están ensayando? bueno, porque esto es un puzzle porque no parece, digamos, ser una cosa sin duda que sí esto es un puzzle que, de acuerdo a las características de cada uno por ejemplo, Legueros, que tiene su forma de trabajo el grupo de danza que también lo tiene cada uno lo ha hecho por su lado, ¿verdad? ajá este, y lo mismo que se hizo, se compuso el relato con un operador se fue seleccionando la música se fue seleccionando los momentos los golpes musicales para darle la otra vida a ese relato y bueno, y ahora es conjuntar, ¿verdad? es tratar de unir este, y es lo que estamos haciendo se hizo la noche pasada o antenoche este, en el Teatro Maxió que ahí se fusionó toda la este, la obra y bueno, y ahora tendremos ensayo mañana, jueves sí, sí otro ensayo general y bueno, como siempre, faltan este, es decir, falta todo ese, el tiempo, ¿verdad? claro pero, yo siempre digo que apuesto a una a gente que tiene unas condiciones que son excepcionales tanto los músicos como los que bailan que tienen una memoria corporal fantástica porque hay que ver que gente que viene de trabajar en Montevideo viene de estudiar desde Montevideo bueno, se ponen a trabajar en la danza inmediatamente, captan lo que el profesor quiere decir o quiere hacer y bueno, todo ese trabajo entonces, este es muy minucioso pero cada uno lo ha hecho en forma individual sí, sí y ensayar de cero algunas 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 la propuesta de Legueros va este en este en este espectáculo va a ser la segunda parte por decirlo de alguna forma este del espectáculo este nos tocaría la parte más simple por decirlo de alguna forma porque ya tenemos un repertorio armado tuvimos que este agregar dos o tres temas nuevos este y un poco ajustar el repertorio que teníamos a la a la propuesta del teatro hemos ensayado normalmente este en base a a las a las necesidades a esas necesidades sacar temas nuevos lo que hemos tenido que estar en el otro espectáculo por decirlo de alguna manera en la otra parte del espectáculo que es el relato porque algunos de los músicos que vamos a estar con Legueros también vamos a estar en la música en vivo que que van a van a ejecutar los bailarines van a bailar los bailarines en el relato entonces esa operativa de estar en un ensayo y en otro a veces se nos complica por los tiempos porque van a ver en el relato van a ver músicos invitados va a estar Claudia Puerto cantando tangos va a estar Rosario El Puy tocando el teclado va a haber una cuerda de tambores que van a ser la parte del candombe para que sea un candombe tocado en vivo y bailado por la gente del ballet y bueno algunos de nosotros vamos por ejemplo en mi caso yo voy a estar tocando la guitarra voy a acompañar a Freddy también a Freddy Rodríguez otro invitado va a estar Pedro Pino que es el que toca la batería en Legueros va a estar ejecutando el bombo leguero en el relato histórico esa es la operativa que a veces nos complica un poco pero va saliendo va saliendo si si bueno eso es importante Natalia y interpreto a ver vos me dirás si está bien o no decía Fernando a nosotros de alguna forma nos ha tocado la parte más simple y a ustedes la más complicada exactamente porque ha sido así adaptar las danzas dentro de un relato tener que buscar qué danza encaja en cada parte de la historia también hay algunas como decía Tomás que tienen un significado como es el tintín por el tema de las divisas la blanca y la colorada y después por todo el tema de los cambios de vestuario ya que hacemos varias varias cosas no solo folclore tradicional sino que vamos a hacer folclore tradicional vamos a hacer danzas de salón con todos los atributos que lleva eso con todos los pirignac ahí está que llevan varias cosas después lo que es tango y lo que es candombe este ahora son ritmos que por ahí son habituales en el repertorio de alma y pasión o algunos lo arrancan de cero lo que es tango algunos ya ya tienen una base pero hay otros que no la tenemos estamos aprendiendo un poco lo mismo con el candombe que parece fácil parece fácil pero cuando te ponés ahí a bailarla decís pucha si, si tenía su tenía su su yeito y después cerramos esa parte del relato con algo más contemporáneo que es la actuación que hace alma y pasión también como para mostrar los cambios de lo que es la vestimenta lo que fue antiguamente y lo que es ahora también musicalmente que antes no había más que una guitarra y un bombo y algún piano que ayudaba y ahora ya hay más percusión se ha ampliado si, si está bueno y también un poco los movimientos que hay más movimientos más si, si más o menos se ha actualizado de alguna forma ha cambiado la coreografía y cuántos son cuántos integrantes son en alma y pasión nosotros actualmente somos 8 tenemos 4 bailarines que no están dentro de alma y pasión si fueron bailarines nuestras que en este momento nos van a dar una mano van a formar parte del cuerpo de baile para para hacer todo esto claro porque con todo el tema de los cambios y eso necesitamos agilidad y no todos podemos hacer todo si, si más gente es fundamental está claro Tomás decías que lo recaudado tiene ese objetivo de permitirle llegar a Chile exacto que está previsto allí para cuándo bueno para cuándo es decir no tenemos la fecha pero va a ser para el próximo año por supuesto tú sabes que nosotros contamos con la amistad de Aldo Lema que es un poco va a ser el anfitrión es el que nos va a hacer los contactos correspondientes ya los ha hecho pero nosotros teníamos que por eso es tan importante lo de este viernes en el teatro porque ponemos a prueba el espectáculo pero también es la carta de presentación para Chile es decir que nosotros tenemos que enviar ese material mostrar lo que ellos van a ver allá lo que se lleva desde Uruguay entonces creo eso es lo importante yo creo que ahí está parte del pasaje también así que bueno menuda responsabilidad van a tener los muchachos sabemos de que sí de que ellos ya está asumido a eso ese compromiso entonces por lo tanto se hace mucho más fácil ¿no? así que va por ahí la cosa con este espectáculo solamente no va a ser lo suficiente habrán otras acciones solidarias también que tendremos que recurrir a los efectos de poder bueno alcanzar para cubrir los costos también como en otras oportunidades hemos contado hemos contado con el Ministerio de Educación y Cultura no olvidemos que cuando se llevó la misa criolla a Paraguay se declaró un espectáculo de interés internacional y bueno también el gobierno departamental de San José ha hecho su apoyo con relación a esto y bueno las cosas van a ir por ahí sí, sí y para fondos concursables ya se presentaron no, no porque se cerró el plazo y no llegamos a tiempo de año y no teníamos tampoco las muestras de lo que iba a ser Legueros la historia con alma y pasión entonces ahora sí ya ese material nos va a permitir porque ya tendremos fotografías filmaciones y bueno y la puesta en escena que es fundamental no es lo mismo contar de qué se trata cuando tú lo estás mostrando naturalmente muy bien reiteramos es el próximo viernes a la hora 20.30 20.30 entradas en venta están ya están desde el lunes están en venta con un único costo 250 pesos bien ya que estoy pregunto a ambos Legueros otras presentaciones por fuera de esto Legueros tenemos una un bingo solidario para Franco el 5 de octubre en el Club San José después tenemos nos quedaron de contestar por una fiesta en Florida me estoy olvidando de noviembre en un club de San José tenemos este tocar tenemos que tocar en noviembre en Villa Rodríguez y posiblemente me estoy olvidando de alguna otra vez pero hay algunas ocasiones para adelante en estos últimos 15 días esa agenda ha quedado medio desordenada en mi cabeza está bien y Alme Pasión nos encontramos medio tranquilos nuestro es más sobre la fecha si 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 tenemos una en noviembre algo que hace algo que hace la asociación Down que nos invitaron pero lo nuestro más a corto plazo sobre la semana o 15 días antes actuamos de otro modo pero muchas veces Alma y Pasión nos acompaña en estos escenarios ahora que mientras vos comentabas ella decía que si nosotros cuando vamos a la fiesta del mate cuando hacemos los festivales esos grandes por ejemplo fiesta del mate Rodríguez los chicos de Alme y Pasión siempre nos acompañan es una relación que venimos de años así que para la misa criollo participaban en algunos tramos de la misa que el ritmo permitía se hacía la representación ese conocimiento de haber facilitado el espectáculo viernes 20.30 entonces Teatro Machó entradas en venta 250 pesos bueno la invitación queda hecha para todos los que nos están escuchando y viendo este mediodía gracias y éxito muchas gracias gracias a ustedes gracias por haber venido las puertas abiertas para otras propuestas que vengan tanto de conjunto como para cada uno de los conjuntos que participan del espectáculo gracias gracias nuevamente